Sopa de verduras, nutritiva y sin grasa. Inicia esta receta realizando los cortes de los vegetales. Zucchini amarillo y verde en rondeles. Unas vainitas en tiras cortas. El tallo del apio. Y cebolla larga. En una olla vierte aceite de oliva junto con la cebolla larga. Un poco de sal. Y dora hasta que cambie de color la cebolla. Adiciona el apio. Las vainitas. Y los zucchinis de colores. Vierte la suficiente agua hasta llenar la olla. Y enseguida las papas cortadas en cubos. Ponle pimienta negra a tu gusto para darle un toquecito de picante. A los 10 minutos de cocción, agrega el brócoli. Y la coliflor. Y luego de 10 minutos más, toma un poco de los vegetales de la sopa y licúalos. Retórnalos a la olla y esto ayudará a darle un poco más de espesor. Al finalizar, un poco de cilantro picado fino. Y está listo para degustar. ¿Sabías qué? Los vegetales aportan una gran cantidad de antioxidantes. Betacarotenos, ácido fólico y vitamina C a tu cuerpo. Por lo que es recomendable consumirlos a diario. Aprovecho el video de hoy para enviar un cordial abrazo a Magaly Oropesa en Caracas, Venezuela. Mariani Spín en Quito, Ecuador. Y Elia María en Nicaragua. Que comentaron nuestro video de los churros. Es hora de probar esta deliciosa sopa de verduras. Una opción saludable y económica de preparar. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima receta. Mmm. Buenísimo. ¡Gracias!